Ajá, pelocalípto y pandeja por ahí Hombre, voy aquí al velorio del compañero César Castro que murió ¿Jura? ¿Y vas a rezar o qué? A rezar, voy a ver un tonco de muchachonas que va al velorio César Castro que murió Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva Anacaona, oí chijos, como lloró cuando te vio, Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón. Anacaona, oí chijos, como lloró cuando te vio, Anacaona, oí la voz, de tu angustiado corazón. Tu libertad, tu callejón. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, cena de Dios definitiva. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, cena de Dios definitiva. Anacaona, india de raza cautiva, Anacaona, cena de Dios definitiva. Anacaona, lamento de Anacaona, india que muere llorando, india que lo besó en Anacaona. Anacaona, lamento de Anacaona, india de raza cautiva, alma de Blanca Paloma. Anacaona, Anacaona, lamento de Anacaona. Pero india que muere llorando, india que lo besó en Anacaona. Anacaona, lamento de Anacaona. Anacaona, lamento de Anacaona. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.